El triunfo de Occidente Una mirada a la historia mundial Por John Roberts Hoy presentamos Objetos Peligrosos Durante miles y miles de años Para gran parte de la vida humana en este planeta No existía tal cosa como la civilización La historia, no obstante, es el relato de la humanidad civilizada Las civilizaciones son las mayores unidades En que podemos dividir y organizar ese relato Cuando aparecieron Hicieron posible una nueva riqueza de la vida humana Una nueva complejidad Y así Los patrones de la vida humana En las diferentes partes del mundo Se fueron haciendo distintos entre ellos Cada civilización también tenía su propia forma de ver el mundo Sus propias religiones y mitos Sus propias imágenes de dioses y hombres Estos patrones de vida permanecieron muy distintos Autosuficientes Incluso siendo vecinos Por supuesto Los individuos como guerreros y comerciantes Podían penetrar las membranas invisibles Que los rodeaban Pero habitaban diferentes zonas culturales Donde los hombres vestían con ropas Construían edificios Y hasta pensaban en formas muy distintas A los hombres de otras partes Pasaron miles de años Antes de que las barreras se derrubaran Pero entonces Una civilización comenzó a cambiar el mundo Como nunca antes había cambiado Al hacerlo Comenzaron a aparecer los bosquejos De una civilización mundial compartida La civilización occidental cambió al mundo Creó la civilización global Que ahora damos por hecha La única civilización mundial que ha habido A veces los resultados han sido superficiales Pero a veces muy profundas Sin embargo Por todas partes Los obsequios peligrosos de Occidente Están minando algunos patrones de vida Que durante siglos No habían sido perturbados Según su punto de vista Puede llamar a eso Inspiración y educación O infección Corrupción Corrupción Puede deplorar el rompimiento De los lazos con el pasado O aplaudir su liberación Pero de algún modo El resultado es un triunfo Sobre las mentes Que nunca antes se había logrado Imperfecto Ambiguo y paradójico Es sin embargo Un triunfo histórico Para la civilización occidental Quiero explorar en 13 filmes Como esa civilización floreció Como creció desde sus raíces En el mundo antiguo de Grecia y Roma Como un día llegó a desafiar Y después transformó al mundo Cuando era niño Una vez leí algo Sobre los antiguos romanos Que me dejó una tremenda impresión Aquí en Roma Costumbraban celebrar ceremonias Que llamaban triunfos De ahí viene nuestra palabra Pero su triunfo Era algo mucho más específico Que lo que conocemos Para ellos Un triunfo era celebrado Cuando un general Regresaba victorioso de las guerras A su regreso de la campaña Lo ponían en un carro romano Con una guirnalda Y después lo llevaban Por las calles En honor Hacia la capital Donde el senado Lo recibía Las trompetas sonaban Y la gente lo aclamaba Sus cautivos estaban encadenados Ante él Y se sentía inmensamente feliz Pero los romanos Eran personas cautelosas Y supersticiosas Y para evitar la malicia De sus dioses Y recordarle a su general Quien era Ponían a alguien más En el carruaje Un esclavo Y de vez en cuando El esclavo se inclinaría Y le diría al general No lo olvide No lo olvide Usted también es humano Tal vez es por eso Que como historiador No me impresiona mucho La presentación del pasado Como simple exhibición Como el relato De las hazañas De supuestos grandes hombres O el auge De imperios complacientes Y arrogantes De los que ha habido muchos Para mí La historia es simplemente El mejor camino Hacia el entendimiento De nuestro presente Un hecho tan complejo Y ambiguo También irónico Como el impacto De Occidente Sobre el resto del mundo Solamente me parece Explicable En términos históricos Debemos descubrir Sus raíces Lo que lo hizo Lo que fue Como llegó a ser Después de todo No siempre hubo Una civilización occidental No siempre hubo Una Europa Que fue su cuna Para explicar estas cosas Debemos remontarnos Al pasado Unos cuantos programas De televisión No nos dan Mucho tiempo para eso Solo podemos dar Un poco de esto Al occidente Y no con muchos detalles Pero puedo ofrecerles La interpretación De un hombre Su punto de vista De una sociedad En particular En un momento En particular Y es un punto de vista Que puede Y debe ser Argumentado Es una mirada De un fenómeno Muy notable La forma En que Una civilización De entre muchas Vino a influir En el destino De todo el mundo Quisiera comenzar Por Tailandia Es un país Con una cultura secular Y muy orgullosa Tradicionalmente Los Thais Son budistas Como la mayoría De los asiáticos Ahora usan El calendario occidental Pero eso no evita Que cada abril Celebren su propio Año nuevo Astrológico En su forma tradicional En tales momentos Los Thais Muestran que son Conservadores Que les gusta Mantener vivas Sus costumbres Sus costumbres Que son más preciosas Porque están amenazadas Este hecho Facilita El caer en la trampa De los viejos Quichés Sobre el inalterable Oriente Tailandia O como antes Se le llamaba Siam Es única Entre las naciones De Asia De hecho Casi única En todo el mundo Puesto que las potencias Occidentales Nunca la gobernaron Como colonia Y nunca la ocuparon O invadieron Sus territorios China India Y hasta Japón No fueron exceptuados Y no porque Siam Fuera inaccesible Por el contrario Siam tenía relaciones Comerciales Religiosas Diplomáticas Con Europa Desde el siglo XVII Y en el XIX Tuvo que enfrentar Las mismas amenazas Que otras partes de Asia Por un lado Trataban de ocuparla Los británicos Y por el otro lado Los franceses Al final Es cierto Le mandó a las dos potencias Dejarla como un estado Amortiguador independiente Entre Birmania británica Y la andochina francesa Pero al final Siam tuvo también Que firmar Sus propios tratados Desiguales con las potencias Occidentales Sin embargo De algún modo Sigue siendo ella misma Tal vez eso Lo sugiere un lugar Como este El templo del Buda De Esmeralda En Bangkok Realmente la capilla real Del gran palacio De los reyes En Siam ¿Acaso un lugar Tan espectacular E individual Como este Signifique que Siam De algún modo Escapó a las fuerzas De la occidentalización? Por supuesto Que no lo ha hecho Tailandia Ha tenido que rendirse A las nuevas uniformidades Que están penetrando En todo el mundo La tecnología Y sus costos En contaminación Y esfuerzos Solo son parte De la historia Con todo lo que queda Del viejo Bangkok El nuevo Muestra una escala Y estilo de vida Cada vez más moldeado Por Occidente Y parece que no puede escapar Tailandia Se encuentra ahora Inmersa En un sistema mundial De comunicaciones Pero la televisión Sugiere nuevas Y estandarizadas Formas de comportamiento Perturba Las costumbres Y deseos Establecidos Y disemina Los deseos Y las costumbres De Occidente Por ejemplo Los uniformes No solo es el estilo Occidental Del que usan Las muchachas En la marina Tai Y el que impresiona Sino también La aceptación De la nación Occidental De tener mujeres En la marina Algo muy profundo Y complicado Se está formando Que involucran Muchas fuerzas Todas dirigidas En el mismo sentido Hacia la erosión De un pasado Familiar Y tradicional China Experimentó El impacto Occidental En una forma Muy diferente A Tailandia Claro Que con todo el daño Que le hicieron Las naciones Occidentales Nunca fue gobernada Por ellas Pero ocuparon Pedazos De su territorio Y vigilaban A sus gobernantes China es un país Enorme De muchos Y variados Climas Idiomas Y dialectos Pero durante Dos mil años Fue gobernada Como una unidad China fue el trono De un imperio Unificado Un imperio Que también Era una grandiosa Civilización Esa civilización Fue una de las Más espléndidas Que hayan existido Sus logros Culturales Y científicos Fueron Formidables Con razón Los gobernantes De China Veían al imperio Como el centro Del mundo Por supuesto Muy poco De esa civilización Llegaba a los campesinos Cuya labor En última instancia Era la que pagaba Por toda su historia China Ha tenido Una población Enorme Que vive De la agricultura Si ahora Se le da Una ojeada La vida En el campo Chino Parece que Aún no ha sido Muy afectada Por el ir Y venir De los regímenes E ideologías Pero la vida De los campesinos De hecho Ha sido transformada Aunque los comerciantes A caballo Aún regatean Igual que hace siglos Lo hacen En un contexto Social revolucionado La civilización China Tiene ahora Un nuevo aspecto Hace 35 años Se estableció En China Una república Popular democrática Y nueva Entre una quinta O una cuarta Parte de la humanidad Es regida Por hombres Que demandan Mantener Una ideología Occidental El comunismo Marxista Con todo Lo que cuenta Aún La tradición Y cuenta mucho Miles de millones De chinos Son gobernados A nombre De un intelectual Alemán De la época romántica Nacido En las tierras Del Rhin Un hombre Que nunca En su vida Vio Asia Y mostró Desprecio Hacia ella En casi todos Los casos En que hizo Referencia A ella En sus libros Es interesante Ver que En una sala De lectura De la universidad De Pekín En los anaqueles Casi solo Estaban los trabajos Del maestro Carlos Marx Y sus discípulos Lenin Stalin Y Mao Y Mao Aunque fueran Interpretados En una forma China Muy especial La ideología Occidental Parece haber Triunfado Un idioma Occidental Es el más Enseñado Como lengua Extranjera Y no solo En la universidad Ahora Ahora vamos Vamos a ver Esto Literalmente Millores de chinos Aprenden inglés Por radio O televisión El inglés Se ha convertido En el segundo Idioma Del mundo Insolente Es en este caso Tal vez La mejor traducción Que deben usar Piensen en el impacto De una oración Debe ser graciosa Debe ser graciosa El comunismo Ha traído A los chinos Enormes beneficios Cualquiera Que haya sido El costo Tal vez Por vez Primera En la historia De China No padecen Hambre Ni están Con harapos Y fuera De la universidad Otras influencias De occidente Se están formando En la vieja China Muchos Chinos Pueden vislumbrar Algo De la abundancia Que la tecnología Les proporciona En cualquier paquete Político No solo es cuestión De estilo Los bienes De moda Y de consumo Prometen Una vida Más libre Más informal Y más individual Todavía hay mucho Que nos recuerda El pasado En China Pero a veces Encontramos A su lado Algo totalmente En desacuerdo Justo puesto De un modo violento Como este hotel ¿Qué significa En China Construir un hotel Como este? Es claro Que es un gancho Para atraer al turismo Ofrecer todo lo bueno Que este conlleva Y así Darles un poco De una atmósfera oriental Pero asegurándoles Que las habitaciones Tienen aire acondicionado Que hay salones de belleza Y comida occidental En los restaurantes Pero de hecho Ese no es el final Del relato También está dando A su propio pueblo Alternativas Valores diferentes Y formas diferentes De hacer las cosas Y China ya aceptó Un desafío de Occidente En el pasado El marxismo Aunque tomó Una forma muy particular Pero este reto Es diferente Es uno de estilos De vida De suposiciones Sobre el individuo Y sus metas Sus logros O lo que nosotros Podríamos llamar Consumismo ¿Cómo afectará esto A China? ¿Qué le hará A la capacidad tradicional De China Para imponer en el individuo Una disciplina social Que en el occidente Sería considerada Intolerable? China ha enfrentado Por mucho tiempo Una elección cultural Entre sus tradiciones Y las de occidente Y ahora sin embargo Hace algunos años La revolución cultural Se hizo para erradicar La influencia occidental Podemos asistir A la ópera en Pekín Y escuchar Madame Butterfly De Puccini Hay muchas ironías En todo esto Japón El joven vecino de China Fue durante siglos Un reino secreto Alejado del mundo Incluso de los inquisitivos europeos Quienes comenzaron a errar Por el mundo En el siglo XV Pero este También tuvo que llegar A un acuerdo al final Con Occidente Sobre su rapaz poder Y encontró Una forma específicamente Japonesa Para hacerlo Hace más o menos Mil años Japón tomó Los principales elementos De su cultura De China De China Viene el confucianismo El budismo Las bases De la caligrafía japonesa Y muchas de sus habilidades Tecnológicas Pero China Nunca gobernó Políticamente Japón Ni nadie Excepto Brevemente Lo ha hecho nunca Los japoneses Tenían las ventajas Y perspectivas De gente isleña Mitos Y valores Bastante ajenos A los de la civilización Occidental Aún operan En el Japón Los japoneses Durante mucho tiempo Fueron autosuficientes Una gran familia Gobernada por su propio jefe El emperador Quien era descendiente Del dios Sol Al templo Del gran benefactor nacional El emperador Meiji Cuyo espíritu Aún vela Por la familia nacional Todavía asisten Personas De todas las edades Y clases Los jóvenes ejecutivos Aún bautizan Ahí a sus hijos Como un europeo O un americano Convertirían al cristianismo A sus hijos En una iglesia histórica Visitar el templo A unos cuantos metros Del bullicio Del Tokio comercial Es para recordar Que fue con el fin De conservar Sus tradiciones Que los japoneses Escogieron lo que querían De occidente En el siglo XVI Los portugueses Hicieron una aparición Pero cuando su ahínco Por convertir a los japoneses Al cristianismo Tuvo demasiado éxito Fueron expulsados Por casi 250 años La cultura japonesa Y la sociedad Fue conservada Aparentemente Sin ningún cambio El precio fue El aislamiento Una cuarentena cultural Durante esos dos siglos Y medio Unos cuantos holandeses Eran los únicos europeos A los que oficialmente Se les permitía visitar Japón Pero hasta ellos Eran confinados A una diminuta isla En el puerto de Nagasaki De Shima Los japoneses Observaban a los misteriosos Occidentales Y sus curiosas costumbres Y querían saber Más sobre ellos Algunos japoneses Aprendieron holandés Copiaron y tradujeron Libros holandeses Estudios técnicos De navegación O cirugía Por ejemplo Fueron el origen De la idea De que Japón Tuvo que aprender De las naciones occidentales De Shima Ha sido absorbida Por la ciudad moderna Que se construyó Después de la última guerra Cuando la vieja Nagasaki Fue destruida Por Occidente En 1853 Ocurrió un evento Sorprendente Llegaron a Bahía Edo Donde ahora se encuentra El Tokio moderno Cuatro barcos negros Pertenecían a la Marina De los Estados Unidos Y estaba bajo las órdenes Del capitán Matthew Perry Quien traía una carta De su presidente Con la petición De que se les permitiera A sus conciudadanos Comerciar con Japón Al año siguiente Regresó con más naves Y obtuvo su respuesta A un tratado Que abría dos puertos A los norteamericanos Inmediatamente después Hubo otros tratados Con naciones europeas Eran tratados desiguales Puesto que los gobernantes Del Japón Los firmaban Sabiendo que no podían Resistir el poder Del fuego De los barcos De guerra occidentales Aprovechando sus nuevas oportunidades Los comerciantes europeos Y americanos Comenzaron a llegar a Japón En 1860 y 1870 Algunos establecieron ahí Construyeron sus hogares En un estilo vagamente colonial Como este en Nagasaki Vivían muy cómodamente Muchos de estos japoneses Resintieron la presencia De tantos europeos Y americanos occidentales Después de todo Estaban en el sentido literal Privilegiados Estaban privilegiados Por la ley Estaban bajo la jurisdicción De sus propios cónsules Y no bajo las leyes japonesas Esa era Una de las cosas Estipuladas En los desiguales tratados Que los japoneses Tuvieron que afirmar Con las potencias Del occidente A fines de la década De 1850 Era una violación De su independencia De su gobierno Y sus propios territorios Era un símbolo De inferioridad Y provocaba resentimientos Una consigna Conservadora y popular Era expulsen A los bárbaros Pero eso no parecía Muy factible Después de la visita Del capitán Perry Muchos de los dirigentes Del Japón Llegaron a la conclusión De que Japón Debía adoptar Algunas costumbres Occidentales Para beneficio propio Y comenzó A escucharse Una nueva consigna Espíritu japonés Técnicas occidentales Para mantener su libertad Japón tomó La consciente decisión De modernizarse En 1867 Subió al trono Un nuevo Vigoroso Y joven emperador Con el apoyo De un grupo De estadistas Conservadores Más viejos La capital Fue cambiada A Tokio Y proclamó Su intención Para gobernar Sobre bases Modernas Esta fue La restauración Meiji En los siguientes 20 años Japón se convirtió Aparentemente En un estado Constitucional Bajo el modelo Occidental Con una prensa libre Un sistema masivo De educación Y un ejército De reclutas La decisión De modernizarse Fue tomada Por unos pocos Japoneses De amplio criterio Pero había ganado Un gran apoyo popular Había muchas personas Que la veían Como una forma De recuperación De su poder nacional Y de su dignidad Como nación Los años posteriores A la llegada de Perri Habían sido humillantes Para los japoneses Pero había un camino Que ellos sabían Podría asegurarles El respeto Ante los occidentales El éxito en la guerra Y lo siguieron En 1894 Los japoneses Sorprendieron al mundo Atacaron de repente A China Destrozaron la armada De ese país Y le impusieron Un humillante Tratado de paz Como respuesta Los franceses Alemanes y rusos Los amenazaron Y presionaron Para tratar de lograr Que Japón Abandonara Algunas conquistas Pero Siguieron aumentando Su fuerza Con la ayuda De Occidente Por ejemplo Los británicos Hicieron mucho Para dar forma A la armada Imperial japonesa Entrenaron A los jóvenes En armamento Tácticas Y señalizaciones Así como Las tradiciones De la armada Real Y de las memorias De Nelson También construyeron Naves para los japoneses Este buque de guerra Por ejemplo Construido en el montículo De Furness En 1901 Y cuatro años Después Estuvo en acción Bajo el mando Del mayor héroe Naval del Japón El almirante Togo Quien había sido cadete En el buque de entrenamiento Británico Worcester Eso fue en la guerra Donde la modernización Por fin Compensó a Japón La guerra Que Japón Lanzó contra Rusia En 1904 La guerra Era moderna Como para dejar Su huella En los archivos Cinematográficos Fue una batalla Reñida Pero Japón Solo ganó Pero la victoria Le abrió el camino Hacia el poder mundial Ese poder Fue su recompensa Por aceptar La occidentalización Para sí mismo Sin esperar Tener la presión Sobre él Desgraciadamente Fue para evadir A algunos de los dirigentes Japoneses De la aventura militarista Y en última instancia Para frustrar La derrota En manos De las potencias Occidentales Ahora invito A los representantes Del emperador A firmar El instrumento De rendición En los lugares Indicados Pero tampoco 1945 Fue el final Del relato Ahora Más de un siglo Después De la revolución Meiji Japón es una Superpotencia Industrial Su éxito económico Es tan grande Que es en la paz Y no en la guerra Que se le ha temido Como una potencia Que realmente Puede llegar A dominar el mundo Superficialmente Hay muchos detalles Que nos hacen pensar Que Japón Se ha convertido En una nación Occidental Pero por supuesto No lo ha hecho Grandes pueblos Históricos No pueden cambiar Su pasado Como las víboras Cambian de piel Pero Japón Sin embargo Ha sido marcado De manera indeleble Por el impacto Cultural De occidente El triunfo Cultural Es muy difícil De definir De hecho Es mucho más difícil De establecer Que una conquista Política O económica Tomemos como ejemplo Esta vasija Fue hecha Por alguien Que muchos Podrían decir Que fue tal vez El mejor ceramista Inglés De este siglo Bernard Leach Pero fue Japón Quien hizo de Leach Un ceramista Fue allá Y allí estudió Muchos años Con un gran maestro Y lo que aprendió Y experimentó Siempre marcó Su trabajo De ahí en adelante Y así Hasta En los 60 Pudo producir Algo como esto Una mezcla Curiosamente De oriente a occidente Muy cercana Muy íntima Y muy hermosa Por supuesto Las horas De la influencia Artística Siempre han seguido Un vaivén Entre las culturas Existen muchas marcas De entusiasmos Pasados En nuestro estilo Occidental Que lo demuestran El estilo chinés Con el siglo XVIII El culto De los grabados Japoneses Que tanto afectó A los pintores Del siglo XIX Esas máscaras Africanas Que fascinaron A los cubistas A principios de este siglo Todo esto lo demuestra Y además Afectaron profundamente La vida De los individuos Como de hecho Lo demuestra El caso De Lich Después hubo Otras fuerzas También Corrientes religiosas Del lejano oriente Por ejemplo El budismo Misticismo Que a menudo Cambió la vida De muchas personas Y no sólo De escritores O intelectuales Y aún así Cuando pensamos En ello Tales cosas Siempre parecen Ser excepcionales Especiales Incluso hasta Más bien Marginales Y no parte De las grandes corrientes Que actualmente Están cambiando Las formas De sociedades Y culturas Enteras Japón Pudo escoger Lo que deseaba De Occidente Otros países Han sólo sentido El cambio Que Occidente Ha querido darles La idea De que el triunfo De Occidente Fue un triunfo Del imperialismo Muere rápidamente El mejor ejemplo Único De un gobierno Imperialista Occidental Fue India La República India Ahora celebra Su independencia Cada año Pero aún Se encuentra Profundamente Marcada Por los legados Del Raj La única forma Británica En la que Los obsequios Peligrosos De Occidente Llegaron A la India Durante 250 años La influencia occidental En la India Significó Influencia Británica El impacto El impacto del Raj Británico El imperio Indú La República Es un estado Constitucional Que se ha apegado Totalmente A sus principios Parlamentarios Y legales Fundamentales Su constitución Está basada En la ideología Liberal Europea Y sin embargo Aún es difícil Saber Lo que los legados Del Raj Significan Ahora Las personas Han efectuado Carreras de caballos Desde hace siglos Los griegos Lo hacían Los mongoles También Pero no cabe duda De que los británicos Dejaron el sello De su particular versión De las carreras De caballos En todo el mundo Este es el hipódromo Real de Calcuta El primero Y más antiguo De todos los hipódromos Del lejano oriente Una vez arregló Unas carreras En 160 pistas Desde Mandalay A Koshuba Pero eso fue Antes de la gran guerra Entonces era algo así Como el club de jockey De Gran Bretaña Y otra cosa Si miran A su alrededor Miren las ropas Las damas Tienen sairis Una prenda hermosa Y elegante Pero la mayoría De los hombres presentes Están vestidos Al estilo occidental No tienen que ir más Que a ese hipódromo Para ver más vestimenta Occidental En los indios Para muchos indios Sin embargo La vestimenta Es aún un símbolo De comunidad Y localidad Una señal De que la diversidad Que es una de las razones Por la que es tan difícil Decidir lo que La occidentalización Una fuerza normativa Significa realmente Proclamemos El misterio De la fe Incluso Entre los indios Cristianos Los anuncios En la prensa Para las novias Y los novios A menudo especifican La comunidad Y el color de la piel Tan claramente Como especifican Los grados Y los diplomas Los hindús Especifican La casta Sin embargo Miles de mujeres indias Asisten a las universidades Y entran en las profesiones Lo que ya es Una enorme revolución El intercambio Entre las civilizaciones Es muy complejo Y no se manifiesta fácilmente Si hubiera una mujer Y ustedes quisieran desposarla Y no tuvieran dinero Les gustaría tenerlo Solo para presumir Las imitaciones De las escuelas Públicas británicas Aún dan A los indios jóvenes De clase alta Y currículum Inglés Y no solo en Shakespeare Sino también En vestimenta Y disciplina Y les da una introducción Hacia la ciencia occidental Y si se ve más A largo plazo La historia Durante décadas Ha marcado La dirección Hacia la cual Se dirige la marea Desde fines Del siglo pasado India ha estado En el camino Hacia la industrialización La tecnología occidental Primero apareció En las fábricas De textiles De ahí se extendió A otras industrias Se vio acelerada Por las demandas De las dos guerras mundiales Los empresarios indios Y por la adopción Deliberada De un programa De desarrollo Después de la independencia Y ahora La India Es exportadora De acero Y se está comenzando A formar Una nueva ola De cambio tecnológico En ella Yace la promesa De un cambio mayor No solo material Sino mental La tecnología occidental Ofrece nuevas aspiraciones Y un nuevo sentido De lo posible El crecimiento De la comunidad india Científica Que lo sostiene Tiene implicaciones Que van más allá De la tecnología Los ganadores Del premio Nobel De la India Sus estaciones De rastreo Y sus laboratorios Implican una forma De ver el mundo En el cosmos Que difiere totalmente Con la de cientos De millones de indios Cuyas vidas Aún están dominadas Por la tradición Y la rutina Cambios como ese Se están gestando Por toda India Tienen muy poco Que ver Con el imperialismo Directo Pero sus consecuencias Pueden ser igual De ambiguas E igual de peligrosas La electricidad Reduce la labor monótona Sin embargo Esas ventajas Tan claras Aumentan las esperanzas Y algunas esperanzas Son difícilmente fáciles De satisfacer A corto plazo Y tal vez Hasta largo plazo La generación De nuevas ilusiones Puede llegar a ser Una herencia terrible Y el más perjudicial De todos los obsequios Peligrosos De la civilización occidental Los efectos psicológicos De esas esperanzas E ilusiones Deben agregarse A todas las demás fuerzas Que fluyen del occidente Y que han afectado A la India Dichas fuerzas Han roto muchas veces Las formas establecidas Han perturbado a la sociedad Y no sólo aquí en India En todo el mundo ahora En las naciones en desarrollo Los hombres están tratando De utilizarlas Para buscar la riqueza Tal vez tengan razón La tecnología Y la industrialización Traen consigo Otras cosas También como pasó En un accidente Acabarán con los patrones Establecidos de trabajo Cambiarán el papel De la mujer En la sociedad Uniformarán La base material De la vida Llevarán a que las personas Se les paguen efectivo Y nada más Aquí en la India Puede ser que abran La forma de convertirle En una nación Por primera vez En su larga historia Pero deberán pagar Un precio Y cada vez más Parece que los indios Desean pagar ese precio Aunque aún sean Una minoría Entre los miles De millones De seres humanos Millones de personas Han visto Que las mejorías Son posibles Que la búsqueda De la felicidad Es una meta legítima Que las cosas No tienen que quedarse Siempre igual Y algunos Han ido aún más lejos Puede que no lo sepan Conscientemente Pero han tomado Como suya Otra idea occidental Tal vez La más exclusiva De todas La noción De que la historia Va a algún lado De que es progresiva O aún más Revolucionaria De que debería serlo De que las cosas De que las cosas Deben cambiarse ¿Y cuánto del impacto De occidente en India Se debe al imperialismo Británico? ¿Cuánta de la dominación Del occidente Se debe hoy A las armas Al poder militar De los Estados Unidos Que muchos ven Como los sucesores De los imperialistas Británicos Del siglo pasado? A simple vista El imperialismo De hecho Parece explicar mucho No podría ser excluido De ninguna evaluación Histórica De civilización occidental Durante mucho tiempo Hay y hubo europeos Que conquistaron Y después gobernaron Muchas partes del mundo Y hasta veces Impusieron su voluntad Incluso fuera De esas áreas Y aún así Las personas Han tomado Al imperialismo Como una explicación De las razones Más dudosa En algunas partes Del mundo Es la víctima Expiatoria Conveniente Una buena excusa Para todo tipo De fracasos Locales E imperfecciones Y existe gente En occidente Que cree en esa idea Porque siente Algo de culpa Debido a lo que Sus ancestros Hicieron hace siglos El corazón De la verdad En esta idea Fue que De hecho Los europeos Pudieron utilizar Su armamento superior Y otras ventajas Materiales Para reprimir A otros pueblos Y lograr su objetivo Pero realmente Eso no explica Todo muy bien La edad Del imperialismo Después de todo Fue bastante breve En toda la historia De la civilización occidental Su clímax Aproximadamente Duró 50 años La mitad del siglo Más o menos antes De 1914 No más Y ahora Las naciones europeas Gobiernan tanto del mundo Como lo hicieron Hace 500 años Los imperios Se han desmoronado Con excepción De la Unión Soviética Y hasta Los soviéticos Y sus coherederos Del poder mundial Los americanos Han encontrado Que existen límites A su gran poder Encontraron Esos límites En Vietnam América Central Afganistán Y el Medio Oriente Ni la potencia De fuego Ni la fuerza Fueron únicamente Todo el relato Ni la época del imperialismo Ni después Algo mucho más agresivo Que el imperialismo occidental Se está gestando En el mundo actualmente La economía occidental La cultura occidental La ciencia occidental La tecnología occidental Aún tienen que ejercer Un impacto completo En personas Como estos Estibadores En Mombasa Pero seguramente Lo harán Por todo el mundo Las ideas De la historia Y el destino De la humanidad Que animaban A las culturas Antiguas Ahora se ven Amenazadas Por una interrupción En muchas formas El occidente Se está devorando La cultura Que ata A los pueblos A su pasado Destruye el universo De las esperanzas Estables Y ninguna fuerza Lo está haciendo Con más ímpetu Que el capitalismo Por más de un siglo El capitalismo Ha demostrado Un poder sostenido Para crear riqueza En una escala Colosal Sin precedentes El impacto mundial De las economías occidentales Desde los días De los primeros portugueses Que llegaron Al África occidental Por oro y esclavos Hasta las enormes Corporaciones multinacionales De la actualidad Ha sido irresistible La riqueza Que el capitalismo Generó Puede verse En todo el mundo Los críticos Pueden señalar Los espectros En los lujos Del occidente Los barrios pobres Y los rascacielos Que se extienden De lado a lado En las grandes ciudades Del tercer mundo Pero ¿Qué tanto Es este asunto Simplemente de escala? A menudo Todo lo que ha pasado Es que una nueva visibilidad Ha sido dada A los problemas sociales Y las injusticias Que siempre habían estado Ahí y en el pasado Las sociedades occidentales Han sido las únicas Que han generado la idea Porque ellas generaron La posibilidad De que la pobreza Pueda ser abolida Y otra ironía más Su propia abundancia Ha ayudado a incrementar Los números En los barrios pobres Globales Facilitando la supervivencia Y si Occidente Ha intensificado La miseria De los pobres Sosteniendo sueños De una mejor vida material También les ha ofrecido Consolaciones Les ha ofrecido Una fe Para sostenerlos En las tribulaciones O un opio Para matar su dolor Eso depende De su punto de vista Todas las grandes civilizaciones Han tenido una religión En sus corazones Y la cristiandad Es inseparable De la historia occidental Y a través de Occidente Cambió al mundo Un mensaje religioso Que una vez fue confinado A una diminuta Y despreciada secta judía Influyó en todos los pueblos Y continentes Cambiando sus destinos históricos ¿Por qué tenía que ser así? El cristianismo A diferencia de la mayoría De las religiones Era un credo activo Y porfiado Al igual que la devoción Y las oraciones Buscaba formar Un nuevo tipo de mundo Incitaba a los creyentes En Cristo A rehacer sin compromiso El viejo y corrupto mundo En uno nuevo La historia Como el pueblo escogido Y el viejo testamento Iba a alguna parte Y así A donde ha ido el cristianismo Ha desafiado Confundido y destruido Otras creencias La cristiandad Ha extendido por todo el mundo La idea de que la vida Debe vivirse Y dirigirse Por otros valores mundanos Sus metas No solo están En el otro mundo Sino también en este Esos valores Esas metas Aún tienen su resonancia En una época No religiosa Pienso que la mayoría De los valores dinámicos Que moldean los mitos Y los principios maestros Que trabajan Cambiando al mundo actual Puede demostrarse Que se derivan De occidente Y en ningún lado Se hace esto más obvio Que aquí en Nueva York En las Naciones Unidas Aquí en la ONU Los delegados Pueden hablar de cosas Tales como Democracia Nacionalismo Socialismo Marxismo Derechos Humanos Y mucho más Del gran repertorio Del pensamiento occidental Reformante Y radical Y ahora estamos En la sala De reuniones generales Que es la habitación Más grande Del complejo Donde los 158 Están representados Dos organizaciones De liberación Se representan aquí Esos valores Han pasado Casi desapercibidos En una negación Política Que ahora se da por hecho En todo el mundo La muestra De la fuerza Y la flexión muscular Se han vuelto Una rutina En la conducta Imperialista actual Esas políticas De las administraciones De los Estados Unidos Y cuando las naciones No occidentales Denuncian a los americanos O a los soviéticos En la asamblea general O en el consejo De seguridad Lo hacen En esos términos Camarada presidente La república popular De Mongolia Comparte totalmente La alarma Y preocupación Manifestada Por los libios árabes Y en el próximo informe Un nuevo mundo político Aún se está fabricando Evidentemente En la época Cuando unas cuantas Naciones europeas Junto con tal vez Los Estados Unidos O la Unión Soviética Podían manejar Los asuntos mundiales Ha terminado Los imperios También desaparecieron Ahora existen Alrededor de 160 Estados miembros En las Naciones Unidas La proliferación De nuevas naciones Desde el 45 Ha sido rápida Y algunas personas Lo han visto Como la producción De una gran inestabilidad En los asuntos mundiales Un peligro mayor Un peligro de conflicto De guerra Y tal vez En los antecedentes De cada guerra Siempre existe el sentimiento De que trae consigo Una nube nuclear potencial Agréguese a eso El enorme daño Hecho a la confianza Económica en Occidente Por la crisis energética De los 70 Y la mayor Y más lenta Pérdida de confianza En los viejos valores culturales Y será muy fácil Comprender Por qué algunas personas Piensan que esta civilización Una vez supremamente efectiva Pueda ahora Tal vez Por fin Hacer Todo lo que pueda Su poder Puede ser solo Un residuo Y tal vez Hasta haya Un peor deterioro Reservado Irónicamente Todo eso ha pasado En el momento Cuando la cultura occidental Aún está mostrando Su viejo poder Para corromper Y desestabilizar Y desestabilizar A otras culturas Y civilizaciones Con más fuerza Que nunca En el pasado Civilizaciones enteras Se habían rendido Ante ella Y aún parece Funcionar Hoy en día El éxito De la influencia Cultural de Occidente Es justo lo que Ha provocado Una reacción Una respuesta Pero Aunque parece Que está existiendo Un profundo rechazo Cultural por Occidente En algunas partes Del mundo Solo una reacción Ante Occidente Parece haber funcionado Con éxito Con fuentes no occidentales Esa Es el Islam Islam produjo Una vez Una civilización Brillante Cuyas artes y ciencias Sobrepasaban Las de Europa En la edad media Islam probó Penetró Y dio forma Al cristianismo Pudo movilizar Enormes fuerzas De emoción Y voluntad La ley islámica Ortodoxa Enseñaba Que siempre Habría un estado De guerra En Islam Y la casa De la guerra El mundo No musulmán La expresión La expresión Más impactante De esa doctrina En los últimos años Ha sido en Irán Los simanes Alentaron A Islam A reforzar Una respuesta Conservadora A la amenaza Cultural Que ven Hacia su tradición Muy manifiesta En cada punto De la occidentalización Los americanos Ahora sirven Como el último eslabón De una gran cadena De demonios islámicos Los objetos De un odio Derivado por siglos Por los fundamentalistas Musulmanes Pero si es cuestión Del poder político Occidental Tal vez se haya hecho Más daño Por las ideas Occidentales En su contra Que por las demás Civilizaciones Porque al final El triunfo De occidente No es político O económico Sino cultural Aquí en Southampton Vivo en una ciudad Con una historia Muy larga Era un puerto marítimo Medieval importante Antes de que los barcos Trasatlánticos Llegaran Y de puertos marítimos Como este Por todo el mundo occidental Estuvieron partiendo Durante siglos Barcos que iban Alrededor del globo Hombres de la India oriental De Londres A Cantón Y Calcuta Holandeses De Amsterdam A Nagasaki Y Malacca Los portugueses Que navegaban De Lisboa A África oriental Y el Golfo pérsico Y más tarde Los de Nueva Inglaterra De la bahía de Massachusetts Iban a Shanghai Y a China Durante todos esos siglos Hasta donde yo sé Ninguna embarcación árabe Ni ningún junco chino Volvieron aquí O a ninguno de esos puertos occidentales ¿Por qué? Creo que los historiadores Deben pensar en esas cosas Por supuesto Es su deber profesional Pensar en el pasado No sólo Para darles a las personas Imágenes de ello De cualquier modo Las tendrán Sino Para darles Una imagen Que es crítica Que es Ponderada Por eso hicimos Esta serie de filmes Y por lo que En ellos Consideramos A tantas Naciones Pueblos Y temas históricos De todo tipo La antigua Grecia Y Roma La Europa medieval Y el Islam La Unión Soviética El extraño enigma Debemos penetrar Y romper Los estereotipos De la guerra fría Para poder comprender Cómo ella también En un nivel muy profundo Es realmente parte Del occidente El impacto de occidente En India, China Y muchos Otros temas más Al considerarlos Tal vez Exista la posibilidad De acercarnos más A una razonable Consciente Y articulada Lectura Del pasado Una que nos permita Comprender un poco mejor Con las Suposiciones no examinadas Los prejuicios Los temores La arrogancia Y la sorprendente Irracionalidad Que de otro modo La historia siempre Amenaza Con adueñarse No comprendemos La diferencia Que la civilización Occidental Ha logrado Con el mundo Para bien o para mal Lo mejor O lo peor Entonces Seremos un poco Más incapaces De vivir Con nuestras propias Épocas Se volverán Un poco más Intratables Un poco más Amenazadoras No podremos Comprenderlas Correctamente Creo que Debemos buscar Lograr un entendimiento Del peso Del pasado Y para nosotros Ese pasado Es el pasado De un mundo Que ha sido Radicalmente Reformado Por El occidente El occidente El occidente El occidente ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!